¡Oh, oh, oh! Es que lo caerá si te vas, uno del revés La vida es el sol, un juego donde a veces perder ¡Oh, oh, oh! No pires, no olvides, la belle sensación ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No pires, no olvides, la belle sensación Que me quisiste así, sin nombre, sin rostro Así, así podrás vivir La tormenta vendrá a llenar patios sin cubrir Las puentes se inundan y yo ya no sé seguir ¡Oh, oh, oh! No pires, no olvides, la belle sensación ¡Oh, oh, oh! No pires, no olvides, la belle sensación ¡Oh, oh, oh! No pires, no olvides, la belle sensación ¡Oh, oh, oh! No pires, no olvides, la belle sensación ¡Oh, oh, oh! No pires, no olvides, la belle sensación ¡Oh, oh, oh! No pires, no olvides, la belle sensación ¡Oh, oh, oh! No, no olvides, la belle sensación ¡Oh, oh, oh!